¿Qué basta amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe su bien Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiará Con la aventura que tuya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Más de mil cosas mejores tendrás, será tu cárcel y nunca saldrá